No vuelve para allá Juanma, no vuelve para allá Con atrás, con atrás No tocarlo más de atrás Pararse ahí, costero derecho por parejo Vamos a tocarlo allá por la calle Ponlo a la delantera, ponlo a la delantera Mario Un poquito atrás Venga, por abajo, nos dejamos abajo No tirarlo atrás, mirando a la delantera Aguanta un poquito, vamos, vamos Mario Vamos a ver el derecho En la ría de los pies juntitos y para abajo Teniendo en cuenta el izquierdo de la caída Que tira para allá, lo he dicho Quieto los zancos y fuerte para arriba Cogiendo y bajando Y tranquilo que no pesa tanto Tranquilo, cuando suena el llamado Es cuando hay que meter la fuerza para arriba Mientras no hay que colocarse Todos por igual valiente ¡Ai! Venga de frente con él ¿O no? Venga de frente, venga para el lado Más poco a poco Más poco a poco El izquierdo siempre avanzando de frente No se para, ahí no se para Alargarla solo una mitad más Solo una mitad más Así 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 Venga bien el arrachadito del pie Que no nos pote Gracias por ver el video 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 Vamos a ver los dos póligos avaliantes Vamos a ver los dos póligos avaliantes Venga de frente Venga de frente Venga de frente Venga de frente Dejárselo que va hasta allá, Mario. Al frente, sí. Un poquito más, Juanma. Bueno, seguimos. No se para. Y ya no le agregó, eh. Agregó un poquito. Y ya no le agregó, sin pararlo. ¡Costé, suelo! Que no se vayan, eh. Fijadme. En el frente, fijaos, eh. Que no nos ven salpí, pierda acá. ¡Andando! ¡Bien, bien! Y adelante, Juanma. Seguimos un poco más. Vamos a quitarlo a la carrera. Y tomá, Juanma. Y tomá. Vamos a ver los dos perigos avaliantes. Vamos abordando bien el trabajo desde primera hora, eh. Tranquilo, eh. ¡Hasta! Tranquilo. ¿Ya tomó mentir? ¿24 por ahí? Sí. Yo creo que 17 o... Están también los mismos. Entre 17 o 15. Yo tenía que tomar 18 por ahí. 20. 20. 20. 20. ¿Cuatro o 20? Sí, cuatro, claro. Tranquilo. ¡Venga de frente! El son del trabajo, eh. ¡Vamos! Claro que usted ha posado desde la primera, eh. Más tranquilo y atrás ya. Que esté llamando a la izquierda. Más poco a poco ahí atrás. A poco a poco estamos pidiendo. Un saludo. Ya, pues... ¡Venga de viejo! Ya, el trabajo. La gente no es la salida. Está bien, la gente. Está bien. Siete veces lo ha dicho ya. Y al final va a hacer que te complique. Sigue la izquierda, adelante. Acampá, acampá usted de aquí, ¿eh? Va a la derechandra. Siempre avanzando de frente, ¿eh? Derecho a lo contrario, frente. La mesilla suave, siempre. La mesilla suave es lo contrario, lo que hemos dicho. Y atento a la salida ahora, ¿eh? Porque lo que nos da el cuerpo es eloma, ¿eh? A ver la salida de frente, ¿eh? Al frente lo que nos da el pie. Vamos a dar luces que todo el mundo venga a los cientos. No está acelerar el sol. Va a escucharse que vamos puesta abajo. Porque está aquí feliz. Ni bajarle ni subirlo. La calle nos tiramos abajo. Nos vamos a hacer que cojamos más abajo. No, 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 no. No te sientas, no. No te sientas. No te sientas. No te sientas. No te sientas, no te sientas. No te sientas. No te sientas. No te sientas. Más poco a poco y atrás. Siempre caminando, ¿eh? Siempre de frente. Vete que mandó a la derecha a la derecha. ¿Va no ves? Hay que seguir de frente. Venga de frente un poco más. Vámonos. Más tranquila que adelante, Manuel. Vámonos. 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 Venga de frente. Vámonos. 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 Al frente. Al frente. Ahí, para adelante, eso sí. Hay que tener un 50 en esta calle que nos tira para los dos lados. Así que hay que tirar los dos posteros muy bien. Más suavito. Al frente y reposado. Así de bien. Bien, bien. Eso es lo que hay que hacer. Venga de frente. Una vez, crisp. Selecbee. Casedo más grande aquí, encima. Vaja, venga. Venga, compadra. Te Dream. Venga de frente. Venga de frente. Selecami. Todo feliz. Venga. Y ahí yoke. Trabajado. Trabaja. cooperation en bluetooth. 4 Combinándolo siempre Suave A un lado y a otro suave Muy fuerte Y como más Y como más Y otro 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 más ¡Aplausos! hay que tirarla al frente que no nos pueda ganar, al frente esta llamando la izquierda delante, sociago un poquito más o hasta que no te diga ahora vale, no te lo traigan más la izquierda otra defendiendo a la derecha, un poquito más sociago un poquito más, bueno defendiendo a la manuel, descendiendo irse aguantando un poco, cararse a ver como lo pasamos, la chica termina cuando se hace el paso, no antes vamos a defenderlo en la ultima pelo para abajo, no para los lados para abajo eh venga, vamonos otra vez vamonos ya el izquierdo que tiene un poco de caída para allá fuerte para arriba de verdad vamonos vamos a ver los dos fólicos valientes suelo con las manos eh la fuerza la vaquita alto vamos a ver los dos fólicos 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 que se levanta más fuerte vamos a ver los dos fólicos tanto en 완전 た Siempre la intención de frente es no perderla, ¿eh? De hecho siempre tiene que avanzar la mitad al frente, ¿eh? Siempre avanzando al frente, ¿eh? No se pare. Ya está pasando el fondo delantera con la trasera. Lo estáis viendo, la trasera, y la próxima estáis viendo un aumento de la delantera. Lo estáis viendo cómo va. Siempre de frente un poco con él. Siempre de frente un poco con él. Vamos abriéndolo un poco más, ¿vámonos? La derecha atrás. Un poco más. Bueno, venga de frente. Vámonos, vamos abriéndole. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!